Muy buenas, videoeducers. Hoy vengo a presentaros La Presencia, película alemana de terror, estrenada no hace mucho en el catálogo de Netflix y que digamos de alguna manera, podríamos hablar que es una especie de cover, remake, llamémoslo como queramos, de las famosas cintas de Paranormal Activity. Película de bajo presupuesto, quiere decir, pero que aprende de sus predecesoras y, bueno, digamos que tiene algo interesante. Así que vamos a analizarla, ¿vale? Vamos a hablar de La Presencia. Película de terror, ¿vale? Como digo, de género de cámara. Así que nos vemos ahora, videoeducers, con La Presencia. The Presence. Muy buenas, videoeducers. Pues como os he comentado antes, llamó poderosamente mi atención una de las películas dentro del catálogo de películas de terror en Netflix, llamada La Presencia, ¿vale? Y bueno, la verdad es que tenía mis dudas, ¿vale? Al respecto sobre esta película, la que estamos hablando de una película, como os digo, alemana, del género de terror. Y no suele acostumbrarse a ver ese tipo de, no sé si no, no hay mucha costumbre, digamos, de ver ese tipo de películas en el cine alemán. Esto me llamó poderosamente la atención, además de que pude ver algunas imágenes que me recordaban bastante a las imágenes vistas en películas como Paranormal Activity. Me refiero a ese plano fijo, ¿no? Tenemos una especie de gran angular de una habitación en la que el plano se queda fijo durante unos segundos y como si fuera una especie de juego al estilo ¿Dónde está Wall-E? ¿Vale? El espectador se queda como hipnotizado mirando la pantalla intentando averiguar qué es lo que está pasando, si se mueve un objeto, si hay algún ruido, en fin. Truco o juego que ya vimos, como os digo, en películas como Paranormal Activity y en este caso en La Presencia volvemos a tener más de lo mismo. Hay que decir que yo creo que esta película es posterior a las dos primeras de Paranormal Activity y si algo bueno tiene es que yo creo que aprende de los errores de estas dos primeras. Por lo tanto, estamos ante una cinta que la verdad es que tiene bastante buen ritmo, tengo que decir, para este tipo de películas. Es uno de los puntos positivos y uno de los puntos quizás que no me gustaron tanto es que aparte de que ya está la cosa bastante sobareta con todo el tema de cámara en mano, etcétera, etcétera, la verdad es que la presencia obtiene varios fallos. También juega bastante con todo el tema efectista, quiero decir, creo que abusa a veces un poco de efectos estrategéticos, podríamos decir, de sonido y de efectos visuales, para enfatizar así el hecho de que los personajes se están enfrentando contra algo sobrenatural. Creo que en algunas ocasiones es un tanto exagerado, ya os hablaremos un poquito más tarde, y quizás sería un poco para mí digamos, uno de los mayores fallos que tiene la película. Todo y con eso, creo que en general es una película bastante interesante para los amantes del género de terror y sobre todo si eres fan de la saga Paranormal Activity. Yo creo que es una peli que te puede hacer pasar un buen rato, ¿vale? Tiene buenos sustos, como no, como en cualquier película de este género, pero como os digo, tiene bastante mejor ritmo que las dos primeras de Paranormal Activity. Todo el tema de, digamos, Paranormal se acelera bastante, es bastante rápido, ¿vale? Y digamos que tiene un buen ritmo, ¿vale? En cuanto al guión, pues la verdad es que no es ninguna maravilla. Hay que decir que el director, ¿vale? Digamos, es un chico alemán, si no recuerdo el nombre, es algo así como Gregory Grieco, o algo así como Daniel Grieco, exacto, Daniel Grieco, ¿vale? A esta cinta le sirvió también además para que dos años más tarde, ¿vale? Una productora, digamos, con un poquito más de bache, le financiaran otra nueva película muy del mismo estilo, ¿vale? Tenemos el mismo género, ¿vale? Cámara en mano, fan footage, todo esto, ¿vale? En este caso llamada UFO The First Contact, ¿vale? No la he visto, pero sí que tengo que deciros por el trailer, que efectivamente se nota que la película tiene algo más de presupuesto, no mucho más, pero algo más, y que la cosa va de estudiantes de zoología que durante un documental ven como cae un objeto del cielo y a partir de ahí tenemos una invasión alienígena al uso. Pero volvamos a la presencia, The Presence, Die Presence, en alemán, ¿vale? En la que, como os digo, se nos presenta a tres estudiantes, ¿vale? Que deciden pasar unos días en un castillo a parecer abandonado cerca del, bueno, al noreste de Alemania, ¿vale? Y del cual, al parecer, hay cierta leyenda urbana de que, pues bueno, el antiguo dueño del castillo, veráse una especie de marqués o duque, algo así, ¿vale? Además, puro estilo, ama y civil, oía una serie de voces y decidió acabar con su familia, su mujer y los hijos. Uno de los fallos también de la película es que a mí me chocó bastante el hecho, tengo que decir, de que al parecer el castillo ya va abandonado dos años, no conocemos nada de sus, digamos, de sus propietarios anteriores, ya que estamos dando una leyenda que posiblemente sea como de la época victoriana, más o menos, ¿vale? Entonces no sabemos hasta ahora quién ha venido allí, ni por qué se ha ido, ni qué es lo que ha ocurrido. La cuestión es que, como os digo, lo único que nos dicen es que el castillo donde van a pasar esos días de vacaciones fabulosos, ha estado abandonado durante los años. Me sorprende que cuando lleguen al castillo, pues, tengan electricidad, tengan agua portable, todo esté bastante limpito, hay que decir, para llevar dos años abandonado. Esto si pasa aquí, se te llena de ocupas en 3, 2, 1, ¿vale? O de rumanos, ¿vale? Y si no que se lo digan a la gente que vive en Camponastre. Y bueno, la cuestión, volviendo un poco al tema, me sorprendió bastante todo esto, ¿vale? Todo y con eso, los tres estudiantes se ponen allí, de hecho, son, digamos, el estudiante que hace un trabajo, ¿vale? Que, por cierto, una cosa que también me llamó poderosamente la atención, y es que este estudiante lleva todos los equipos técnicos y audiovisuales para documentar, digamos, las experiencias que puedan tener en el castillo y para ver si consigue grabar algo de actividad paranormal en él. Su acompañante, que es bastante, digamos, mediocre y bastante gañán, ¿vale? La novia, que está ahí como de pegatina un poco, en plan, siguiendo un poco al novia a ver qué es lo que hace. Total, que él se lleva toda una serie de portátiles, cámaras, etc. Y lo que más me choca es que el trabajo que está haciendo para la universidad, supuestamente, sobre las experiencias paranormales del castillo lo hace escribiendo un boli-papel, una cosa que yo de verdad no entiendo. Pero bueno, volviendo un poco al tema, se ponen a grabar y efectivamente la cosa va increchendo, ¿vale? Además, digamos que este estudiante, ¿vale? Pues no tuviera poco con lo que podría haber en el castillo, que como os digo, poco nos explica más que cuatro cosillas de atrecho que nos dan a entender quién había ahí y que no estaba muy bien de la cabeza, ¿vale? Pues y deciden provocar, invocar al espíritu que esté allí, tableándolo de mala manera y, lógicamente, la cosa pues no acaba bien. Como os digo, me sorprenden varias escenas, tengo que decir que hay algunas muy buenas, ¿vale? Hay muy buenos sustos. Luego veremos cómo Becky, que es la novia del protagonista, pues bueno, digamos que va conectando de alguna manera con esas presencias que hay en el castillo y, como os digo, la cosa se va complicando. Bueno, hay escenas también bastante absurdas, a mí me hizo mucha gracia, sobre todo el fenómeno este famoso rap, ¿no? La sabéis, para psicología, esto de dar toquecitos y que el fantasma te responda. Llega un momento bastante absurdo en el que el fantasma está ya tan pasado de vueltas que ya no son golpes lo que da, sino que da auténticos golpetazos contra todo lo que se encuentra e incluso llega a... acercas como una especie de batucada, parece un poco el fantasma de Manumaná, ¿vale? Y, bueno, es un poco absurdo. Pero, bueno, todo y con eso os digo, hay buenos sustos. La película, para tener un bajo presupuesto, está muy bien hecha. Creo que tiene tiros de cámara muy interesantes, parecidos a los que, como os digo, vimos en Paranormal Activity y, como ya os he dicho, es un buen, digamos, una buena alternativa a estas películas, si de verdad te gusta el género. No voy a espoilearos, ¿vale? Creo que está bien que la veáis, que paséis un mal rato, ¿por qué no? Porque, como os digo, esperáis unos buenos sustos, ¿vale? Y sí, tiene escenas, la verdad, que bastante llamativas y graciosas. Así que, nada, no sé si la habéis visto, no sé qué os parece, Videolookers, espero vuestra opinión. Si la habéis visto, me gustaría saber, pues, qué os parece la película, si os gustó, si os pareció un truño así de gordo, ¿vale? Yo, la verdad, es que pasó un mal rato, por lo tanto, tengo que decir que, bueno, digamos que era mejor de lo que yo me esperaba. Así que, bueno, la recomiendo, como os digo, para, sobre todo, los que seáis fans de Paranormal Activity. Y, nada, hasta aquí mi vídeo de hoy. Como siempre, ya podéis dar al like, suscribiros a mi canal, que ya sabéis que me ayuda muy mucho a seguir subiendo y compartiendo estos vídeos. Y, nada, os dejo con la presencia, ¿vale? Mi nombre es Carlos Marín, me podéis seguir en Twitter como Adam Torador. Y, nada, nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo, hablando, como siempre, de más películas en Netflix, cine, estreno, ya sabéis, lo de siempre. Saludos, Videolookers, y cuidado con las presencias. Bye.